Y hola que tal amigos como están? Espero que estén bastante bien chicos, al día de hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual te voy a enseñar como es que puedes tener los regalos y de hecho el ultimo que tienes que abrir antes del 6 de enero ok chicos, la verdad es que esta bien fácil esto pero mucha gente no lo sabe porque porque no nos gusta leer ok, si una vez que ya hayas abierto todos tus regalos no te deja abrirlo te voy a decir porque y que es lo que tienes que hacer ok, bueno para empezar tienes que salir de la cabaña y tienes que ir directamente donde dice juega y aquí abajo a la derecha te sale un mensaje que dice un regalo adicional del festival de invierno, está hasta en amarillo y dice el festival de invierno se muestra un regalo adicional que no se puede abrir, te regalaremos el nuevo pico hongo media luna más tarde esta semana, esto que quiere decir que probablemente ellos hayan tenido un error y no, por eso es que no se puede abrir, o sea yo no sé realmente cual es aquí, o sea no sé cual es este el que no se puede abrir, pero o sea ellos ya dieron el comunicado porque mucha gente está busque, busque, busque y de hecho aquí te sale que lo puedes abrir, pero realmente no, o sea no puedes abrir ni picándole aquí, ni lo de la llama, ni esto, o sea nunca te va a salir el regalo, ¿por qué? porque es error directamente de ellos ok y bueno simplemente eso no, no acostumbro a subir mucho Fortnite pero ya voy a estar subiendo más contenido, más variedad y por eso es que hago este video y pues nada, si te sirvió o te gustó y no sabías esto, házmelo saber en los comentarios y deja un buen like, te invito a que tenés al Discord porque ahí tenemos comunidad de Minecraft, Valorant y diversas cositas ¿no? Fortnite y bueno, muchas cosas más entonces nos vemos en el siguiente video, espero que te haya servido y nos vemos, chao chao